¿Qué tal amigos y amigas? Una vez más, Rocío Carrasco irrumpe en ni que fuéramos. Ya van prácticamente una semana que si no por una cosa o por otra. Tema de Marta Riesco, están queriendo meter otra vez el tema de Rocío Carrasco. Yo no creo que Rocío Carrasco vaya a ir presencialmente, pero lo que sí está claro es que el asunto de Rocío Carrasco está todos los días. María Patiñota se ha marchado bastante, bastante dura con respecto a Antonio David Flores, también a Bárbara Rey, a Terelu, pero sobre todo con Antonio David Flores, que creo que ha vuelto a ser bastante dura, haciendo alusión. Pero es que no lo entendéis, pero es que Marta Riesco lo que le ha pasado no es que estuviera enamorada, como dice Quique Hernández, es que no lo entendéis, como si la estuviera, digamos, maltratando psicológicamente, como si lo hubiera engañado. Vamos a ver, Marta Riesco es una persona de carácter. Yo creo que lo ha demostrado. No se dejaría pisotear por nadie, ¿vale? Ha estado con él porque ha estado enamorada. Ha estado quizá también obsesionada, sí, podría decir que sí. A mi modo de ver desde fuera, tampoco soy psicólogo. Pero bueno, podríamos decir que sí. Que a día de hoy creo que incluso sigue enamorada. Versus también Dolida, ¿vale? Pero vamos a ver cómo ha irrumpido de nuevo el tema de Rocío Carrasco. Que bueno, he intentado hacer un poco una especie de resumen de lo que hemos visto esta semana. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió ayer. Porque es que a todo esto de Marta Riesco se le suma ahora mismo otra traba más. Y es que Olga Moreno entra en un superviviente All-Star. Y evidentemente, si ya teníamos el tema de Marta, que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Si van a estirar más, menos el chicle, una semana, dos semanas. Yo entiendo que sí. O sea, es decir, hoy jueves, mañana viernes y el propio lunes Marta Riesco va a estar. Va a dar declaraciones para varios días. No sabemos si va a volver otro día. Yo creo que para esto hay para dos o tres semanas como poco. Y ya luego encima, el tema de Olga, entre que va a ir a superviviente, no, no sé qué, no sé cuánto, el tiempo previo de estas semanas, ¿no? Este mes y pico que falta para empezar. Más el tiempo que esté, más la expulsión, más el tiempo que anda coleteando el tema. Me imagino que vamos a tener Rocio Carrasco de una forma más directa o indirecta durante un tiempo. Fijaros lo que dice el chico del televisero de la cuironda sobre Olga Moreno y haciendo clara alusión a que al final, bueno, hacen clara alusión a Rocio Carrasco una vez más, ¿no? Con lo cual, yo no creo que la vayan a llevar, en mi opinión, no creo que la vayan a llevar, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque tampoco sería descabellado de que si están hablando de ella pueda aparecer por allí, por ni que fuéramos. No creo que sea en plan documental, pero algún día está suelto que vaya a visitar a los compañeros y los salude, pues yo no digo que no, ¿eh? Para que aclare alguna cosita y tal. Lo que pasa es, claro, el dinero que tenían antes para pagarle no lo tienen ahora, también lo digo, y Rocio Carrasco no va de gratis. Ahí digo. A partir de las 7. Creo que tenemos ahora... ¿Qué hora es? Ah, en las 7 menos 10. A las 7 y media acuérdese que está la bomba After... After Aguas. After Aguas. After Aguas. Happy Aguas. Happy, happy, happy. María Patiño tiene un problema que cada 20 minutos mete un gambazo, pero no se sabe el nombre ni de su programa. Dice quickly, quickly. O sea, no se sabe el nombre del programa. Confunda a las personas. Igual, no se sabe ni de si Oprah Winfrey. Dice Oprah, Oprah. Bueno, la Oprah de toda la vida. Pedro Jiménez del Televisero. ¡Qué maravilla! En fin. Noticias calientes, Pedro, Pedro. Nuestra ronda quickie. Noticiero quickie. Me encanta esa sección. Pedro. Pedro Jiménez. ¿Veis bien? Vamos bien. Bien, pues yo vengo a comentaros, no sé si visteis anoche la gala de tierra de nadie, pero finalmente Olga Moreno ha sido oficializada como concursante en contra de lo que se rumoreó en los últimos días, que se apuntaba... Bueno, ya la confirmé yo por aquí desde hace mucho tiempo, pero bueno, la gente seguía un poco ahí dubitativa. Pero yo más o menos tenía mi información, iba ahí seguro. ...que se podría caer del casting. Finalmente no es así. Ya ha sido oficializada. Y su fichaje, lo cierto es que creó bastante controversia. Y... ¿Su fichaje ha creado controversia dónde? Yo no he escuchado que haya controversia. ¿Dónde? Aquí irrumpe otra vez el... Rocio Carrasco. Al final, irrumpe de nuevo. Y lo cierto también es que esa controversia se trasladó a las... En las redes sociales y en Plató también. Porque hubo un momento de cierta tensión cuando ella entró en Plató. Y es que lo que nos cuentan es que hubo bastante división, no todos fueron aplausos. Pero es que además, y esto sí que se pudo apreciar a través de la televisión, hubo tres personas, colaboradores en Plató, que se negaron a aplaudir a Olga. Y no solo eso, hubo gestos más que evidentes de desaprobación por el fichaje de Olga Moreno. Pero bueno, eso es como todo. Eso es como si entra José Antonio Avilés en el Plató y yo no quiero aplaudirlo porque no me cae bien, ¿no? Es decir, yo entiendo que aquí cada uno de su padre y su madre, que algunos en Telecinco todavía siguen con el aura de que todo lo que sucedió de Rocio Carrasco y de que Olga es mala. Pero realmente yo creo que cuando alguien gana un reality con millones de votos, yo creo que está clarísimo que ella ganó por mérito propio, ¿no? Y que la gente la quiere. Imagino que lo veríais. Fueron Carmen Borrego, Nagore Robles y Quique Calleja. Los tres se plantaron cuando Carlos Sobera pidió que hubiese un aplauso hacia Olga. Bueno, fijaros los que ha nombrado, sector Sálvame, sector que claro, no vaya a ser, Carmen Borrego, no voy a aplaudir, no vaya a ser que desde ni que fuéramos me vayan a decir poco más que ahora me he vendido a Olga Moreno, ¿no? Cuando además no sería coherente de que si yo la he estado atacando por el documental y demás, ahora yo vaya a aplaudirla. ¿Vale? O sea, fijaros cómo son las cosas. O sea, esto es lo que pasa cuando a ti te guionizan. Que claro, ya cambiar de opinión y ahora aplaudirla como que no, ¿no? Bueno, lamentable que no borren estos comentarios, ¿no? Yo entiendo que en directo tú no borres el comentario, ¿no? Pero la sin coño, no sé qué, en fin. Yo creo que esto se lo tiene que hacer mirar... A ver, yo no puedo controlar a lo mejor y ponerme a revisar un directo que alguna vez tenía alguno importante de mil, dos mil personas y no puedo ponerme a revisarlo porque entonces me llevo la vida, se me va la vida en ello. Pero ellos que son muchos trabajando en la misma productora, entiendo que debería de haber un poco más de respeto, ya no solo moderando en directo, ¿vale? Si no en el diferido, si ellos hubieran borrado en el diferido esa palabra, pues evidentemente no la leería yo ahora, ¿no? 19 horas después, que pone aquí, que se emitió. Tiempo han tenido de borrar algunos comentarios dañinos. Por ejemplo, yo no me voy a quejar de... Después de saber todo, ¿qué decepción Olga? Eso no, es su opinión, evidentemente. A mí Olga no me gusta. Perfecto, si no te gusta, perfecto. Habrá quien diga que sí le gusta. O hablará mal de no sé quién, o es una mala persona. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Entonces hay falta de respeto que creo que se las tienen que hacer mirar, ¿eh? Olga Moreno, cuando fue confirmada como concursante de supervivientes. Pedro, no sé cómo valorarás esto. Yo puedo entender y además entiendo lo que hay detrás de ese no aplauso por parte de los tres colaboradores, pero sinceramente yo no lo veo muy profesional, ¿no? Pues no. Porque no creo que sea la plataforma. Claro, es que... Fijaros que hasta la propia María Patiño está criticando a sus propios compañeros, excompañeros. Es decir, entre una persona, te guste más, te guste menos, tú como profesional vas a tener que hablar de ella, que menos que un aplauso por respeto a que está entrando, ¿no? Que te pueda caer mejor, peor, que te hayas creído el documental. Esa es otra historia. Yo si tuviese que entrevistar a Olga Moreno sabría cuál es mi actitud y sabría cuál es mi argumento, pero no sé cómo... Las tres personas... Al final es una decisión... Sí, sí, son amigas de Rocío Carrasco. Estás trabajando. Y yo creo que Olga Moreno no ha estado a la altura, nunca, en cuanto a la polémica con Rocío, pero estamos hablando... Ya veis, ¿no? La irrupción de Rocío Carrasco otra vez. Esto es lo que vamos a tener día sí día también. Mientras que esté Marta Riesco, mientras que esté Olga Moreno en este reality, vamos a tener a Rocío Carrasco hasta la sopa. Yo no creo que sea una colaboradora habitual, porque primero no se lo van a pagar, ya no pueden pagar lo que pagaban antes, incluso aunque les vaya muy bien la audiencia y tal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí que algún día podrá echar ahí un ratillo con ello y que le paguen muy bien ese día, no sé. Bueno, por cierto, vamos a ver la audiencia, que no sé qué audiencia tuvieron ayer, como tercer día consecutivo en TEN. Vamos a verlo ahora, ¿vale? No sé, yo a lo mejor estoy equivocada. Sí, además el gesto no pasó desapercibido, porque al final hubo un plano en el que se veía como ella abandonaba el plato entre aplausos y estas tres personas que acabo de citar no lo hacían. Aunque también he añadido una cosa que me viene a... De alguna manera, es cierto que sí que representó a una buena parte del público, que también puso en el punto de mira a Carlos Sobera anoche, protagonizó de hecho varios titulares, por un gesto concreto a la hora de presentar a Olga Moreno, y es que hubo un exceso de ensalzamiento de Olga, fue muy descarado desde mi punto de vista. A ver, a ver, a ver. Sofía Suez Kun hace años que no apareció por Telecinco, apareció, fue a visitar, es una chica joven y tal, se la ha tenido vetada, ahora ha vuelto. A Olga también se la ha tenido vetada y ahora ha vuelto, pero no se puede presentar, a lo mejor para Carlos Sobera digo yo, no se puede presentar igual a una chica de veintitantos años, que entre comillas, a mí me parece una niñata, las cosas como son, que presentar a una señora que se ha comportado en todo momento como una señora, que queréis que os diga. Pues yo no puedo presentar a dos personas de la misma manera, al final yo soy persona y por muy profesional que quiera ser, yo no puedo ensalzar a Sofía Suez Kun con los comportamientos que ha tenido, a Olga Moreno, que para mí ha sido intachable. Te puede gustar más o menos, te puedes creer más o menos el documental, pero yo creo que con respecto a su concurso, su paso por superviviente, yo no le achaco malas actitudes. Fijaros que era un vídeo tras otro, un día tras otro, cualquier cosa que comentaba, y no obstante, era una persona que no se metió en mucha polémica y fue ganadora y estuvo, eso, si fue tres meses y medio, tres meses y medio. Incluso hasta desagradable, me atrevería a decir, y desagradable por falso, porque en un momento dado, a la hora de valorar el concurso en 2021, lo que hizo Carlos Sobera fue aportar un dato que es incierto, y es que dijo que había ganado 11 veces el collar de líder en su edición, cuando realmente fueron tres y la hemeroteca le desmontó rápido. ¿Y por qué dijo 11? Y además también fue muy significativo que ella aún salió... A ver, yo me imagino que esto sería un error de Carlos Sobera, que o se enteró mal por el pinganillo, o iba de memoria y... No creo yo que le intente engordar cuando eso se sabe, ¿no? O sea, eso cualquiera al día siguiente en redes sociales o en cualquier programa como este, pues se iba a comentar, ¿no? ...que era mentira lo que estaba contando en ese momento Carlos Sobera, no le corrigió y es más, asintió. Bueno, hubo un momento... Ah, bueno, vamos a ver. Olga a lo mejor en aquel momento estaba súper... Vamos, la conozco y estaba seguramente súper nerviosa y ni prestaría atención a lo de 11 veces el collar de líder ni nada. Yo justo, es que lo estaba viendo, me quedé... No, segurísimo. Porque he visto todos los realities de supervivientes, y dije, ¿11? ¿11? Y ella dijo, exactamente dijo, uy, no me acuerdo, no me acuerdo, Carlos. Hombre, sabes perfectamente que... Pedro, que gana 14 veces el collar de líder. Y hay que añadir que si no eran profesionales, desde mi punto de vista, estos tres colaboradores, creo que Olga Monero tampoco lo fue cuando vetó a Jorge Javier Vázquez, evitando que el presentador de la gala le diese... Estuviese presente cuando le concedió ella el talón a su sucesor. Efectivamente, yo creo que... Vamos a ver, esto me parece totalmente absurdo. Por ejemplo, si María Patiño, si a ti un presentador está atacándote a ti, a tu familia, y tú estás llorando lágrimas de sangre día sí día también, ¿tú querrías coincidir con ese presentador? Solamente responde con sinceridad. Y ya luego hablamos. También hay que verse la situación. Vamos, yo no necesito... Yo la verdad que no necesito verme en esa situación. Yo ya te digo directamente que yo no querría ver a ese señor ni en pintura. Evidentemente, yo si fuera Olga, entiendo lo que hizo. Yo no hubiera querido verlo y tampoco es vetar. Es simplemente... Si va a estar él, yo no estoy. Es su condición. Es su opción de voy o no voy. No voy. Ya está, listo. Yo lo vi, lo lógico, ¿no? Bueno, vamos a pasar por... Vamos a ver las audiencias de ayer. Estamos hablando ya de tercer día. Hoy estamos a jueves. Todavía no ha comenzado. Miércoles, día de ayer, tercer día consecutivo. Ni que fuéramos en TEN. Cara y cruz en la tarde. Ni que fuéramos y tardear bajan mientras la promesa marca su mejor cuota del año. Bueno, ni que fuéramos. Marca aún 3,5. Hay que recordar que ayer hizo un poquito más. 4,1 hizo 258.000. 300... 328? Puede que fuera ayer, ¿no? Bueno, 273.000 hizo ayer, ¿vale? Ayer el miércoles. Es decir, que bajó un poquito. Os he dicho que le va a costar mucho llegar al medio millón. Que yo creo que este mes puede llegar. Que casualmente viene el verano. Que después a lo mejor retoman en septiembre. Si todo sigue normal, en TEN y tal. Y yo creo que el medio millón lo van a tener día sí día también. Que poco a poco la gente irá... Perdón. Irá teniendo conciencia de dónde está esa cadena. De buscarla, de tenerla cerquita y de mirarla, ¿vale? Bueno, vamos a ir directamente a las audiencias. No sé si nos lo ponen aquí un poco... Como ayer, ¿no? Con estricta coincidencia entre los tres. Porque, bueno, es algo novedoso también. Que la gente quiere saber. Y si no, leemos arriba el trocito y listo, ¿no? Bueno, pues leemos el trocito de arriba y vemos a las audiencias exactamente. Aquí. Bueno, ni que fuéramos. 3,5. 273.000. Se ve terreno en TEN. Pero sigue en buenos datos para el canal. Tardear 9,9. Cae al unidígito en Telecinco. Pese a que ahora son soles 11%. Tampoco anota un dato potente en Antena 3. Sí lo hace la promesa que iguala la segunda mejor cuota en su historia en la 1. Ahora sí, vamos a las audiencias. Bueno, en Antena 3, como estáis viendo... En la sobremesa, lo que quiero saber. Ahí. Sueño de libertad. 12,4. 1.149.000. Muy audiencia de últimamente, ¿no? Pecado original 11,2. 918.000. Muy similar a como siempre. Y ahora son soles con un dato un poco más bajo de lo normal. 11%. Ni siquiera llega a los 900.000 espectadores. Pero es que ni siquiera llega a los 800.000. 766.000. Y pasa palabra que desde que perdió al último que ganó, pues lleva un poco de capa caída en cuanto a espectadores. Tiene un muy buen dato de cuota de pantalla. Un 18, pero no llega ni al millón y medio cuando antes hasta había días que superaba los 2 millones, ¿no? Una caída importante. Bueno, fijaros que en Telecinco la cosa no va mejor. Así en la vida un 9%. 820.000 espectadores. Justo lo que tantas veces me he quejado. Cancelan así en la vida. Que en la peor franja obtiene un 9%. Que sí, que es unidígito, todo lo que queráis. Pero tiene más espectadores que tardear. O sea, tener más espectadores que tardear en una franja peor que la de tardear es increíble. Es verdad que tiene un poco más de cuota de pantalla. 9,9. Pero 723.000 espectadores no es que se quede corto. Yo es que no sé qué están haciendo en Telecinco. O sea, Salvador hubiera tenido estos 3 o 4 días seguidos. Que ya llevan así bastante tiempo. Y madre mía. Bueno, reacción en cadena más o menos en su media. 11,5. 914.000 espectadores. Y aquí lo que decíamos, ¿no? La moderna 9,1. 776.000. Y la promesa 14,2. 1.085.000. No está nada mal. ¿Vale? No aparece TEM. Pero bueno, ya os digo yo que... Bueno, lo pone aquí arriba del todo. Habría bajado un pelín con respecto a antes de ayer. En vez de ese 4,1. Y más de 300.000 espectadores. Pues habría bajado un poquito al 3,5. Y 273.000. No sé qué os parece. ¿Vale? Yo creo... Sigo pensando que van a ser medio millón. Días y días también aproximadamente. Este mes. Que la gente tiene que ir tomando conciencia de dónde está esa cadena. Que hay muchas personas que todavía no lo saben. Que poquito a poco se irán enterando. Y yo creo que sí. Que ese medio millón sí te lo pueden tener. Ese medio millón puede... Con ese medio millón sí se puede estar. Con ese medio millón sí se puede estar. Otra cosa es que quieran cobrar lo mismo de antes. Los Kiko Matamor, Hernández, Belén Esteban y compañía. Evidentemente no se puede cobrar lo mismo de antes. Pero yo entiendo que ellos... Si yo que sé, por poner un ejemplo. Ganaban el más pintado. 10.000 euros al mes. O 12.000. O 15.000. O 20.000. Cada uno tiene un caché. Y en vez de 14.000. Voy a ganar 9.000. Yo creo que preferirán eso a no estar en ningún sitio. Y sobre todo en un programa que les gusta. Que ellos hacen su show. Que se lo pasan bien. Con lo cual entiendo que a futuro. Pero primero tienen que alcanzar el medio millón. Ya os digo, ¿no? Para que yo creo... Para que esto sea sostenible en el tiempo. Bueno, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os ha parecido esa irrupción de Rocio Carrasco? Que la vamos a tener hasta en la sopa. ¿Creéis que se puede cargar las audiencias de TEN? Bueno, ya estamos viendo que cuanto más insisten, más bajan, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.